El presidente de la brigada parlamentaria de Cochabamba asistió a la isa de la bandera en la unidad educativa Arani, ocasión donde a nombre del presidente Evo Morales, el diputado de Marvalda realizó la entrega de una computadora a Kipus, a un estudiante que mediante una declamación elogió la lucha del presidente Evo por el proceso de cambio. Hoy te agradecemos con alegría, los lucratas de Arani, donde es fuerte tu imperio, de los guayas pastores, siempre a todos los cómplices locales, cuando el puto tu llama, tú vas a catarles al grito, en manos quechas, llegamos con un premativo, escrito en la cara, con letras, al rago vivo. Como mi presidente, me siento correspondido, y nuestro corazón está agradecido, ya pasamos en un maero, con todos los brazos de Arani, gracias. Ya deseamos que podemos ir en el mercado, y ya se nos siente por el momento, gracias. Estudien mucho, estudien mucho, no sean flojos, lean más de lo que les da su profesora la tarea, hagan permanentemente investigación, no le cuestionen a su profesora, más bien agradezcanle porque les está enseñando, porque el día de mañana, ustedes van a ser los presidentes, las vicepresidentas, los diputados, los senadores de este país, ustedes van a gobernar este país, en sus manos va a estar el destino de este país, y cuando lleguen al gobierno, nunca se olviden de dónde han venido. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva el presidente Evo! ¡Que viva Arani! Muchas gracias y muchas felicidades.